¿Qué es la casa de ustedes? Están entre amigos, están entre personas de muchos valores, de mucho afecto, de mucha solidaridad y de eso se trata, de eso se trata también. El Estado no solo debe generar política, educación, salud y todo eso, sino también debe generar afecto, cuidado y protección. Estoy muy bien y muy contenta de venir acá porque es la primera vez que entro acá en la Gobernación y estoy muy contenta con todas las autoridades que nos atendieron muy bien, con mucho amor y que nos dan la posibilidad de conocer muchas partes de acá en Misiones que yo no conocía, a pesar de que soy de Posada, pero nunca pasé tanto como ahora. Muy bueno, muy lindo, de compartir y conocer las clubes de Santa Ana, que hay muchas personas que no conocen pero que no tienen oportunidad, así que muy bueno. A nosotros no, como Fugilado, no viene de 10 puntos eso. Salimos a recrear un rato, entonces parece que nos da más vida. Es una actividad que tiene que ver con una mirada que siempre tenemos desde lo social, junto con el programa de asistencia solidaria que depende del Ministerio de Gabinete de la provincia de Misiones, hemos articulado este programa, que durante estas 3 semanas va a llevar a clubes de abuelos, a chicos de distintos barrios, a recorrer nuestros atractivos más próximos a la ciudad, el caso de Santa Ana y San Ignacio, van a Santa Ana, hacen el almuerzo, después durante toda la tarde hacen los distintos circuitos y recorridos, y a la tarde, un poco más cerca de la tardecita, van a estar pasando por San Ignacio y cuando dé el clima, el tiempo, van a estar haciendo imagen y sonido. Gracias por ver el video.